Bueno, seguimos. Lo que decía es que hay una serie de vicios que son intrínsecos en el sistema, que están absolutamente tolerados, que están en el día a día, que algunos de ellos son alegales pero algunos otros son legales, están en la propia ley y hacen que luego finalmente pasen estas cosas y no haya forma de perseguirle y que sea como un círculo vicioso del que no se puede salir. Yo empezaría por lo que parece más leve, que es en el ámbito administrativo, en el ámbito de la ley Mordaza, para luego pasar un poco al ámbito judicial, sobre todo en la jurisdicción penal. En el ámbito administrativo, como simplemente son penas de multa, hasta ahora 600 euros se están poniendo, pues parece que no tiene ninguna importancia, pero ese edificio existe. Veremos a ver si hay mayor protesta social, si se aprieta más y entonces pasamos a otras sanciones mayores, si no tiene importancia estas cosas. Dicen ahora que van a derogar, han dicho la ley Mordaza, no va a ser, lo van a sustituir, han dicho derogar, sustituir, podrían empezar por el artículo 52 de la ley Mordaza, que es el que ya tenemos muy conocido, que es el de la presunción de veracidad de los agentes de autoridad. La presunción de veracidad que lo que dice es que, oiga, si uno de un agente de autoridad se ratifica en su denuncia, aunque usted diga que es mentira, pues vale su declaración y usted es el que tiene que probar su inocencia, lo cual es una barbaridad, es una auténtica salvajada, porque crea una indefensión a esa persona, sobre todo en situaciones en que no tenga otros medios de prueba, porque es imposible, cuando no hay testigos, etc., que uno pruebe su inocencia, que pruebe un hecho negativo. Se puede probar que se ha hecho algo, pero no se puede probar que no se ha hecho ese algo. Es lo que se llama en derecho a la prueba diabólica. Sin embargo, esto que ya es un vicio importante en el sistema, se está aplicando en todas las resoluciones, cuando se hacen las primeras alegaciones, ellos contestan y siempre nos cuentan lo mismo. Hay casos, muchos casos, en que hay muchos testigos. Y se le puede decir a la administración, oiga, mire, es que no me cuente esto porque tenemos 15 testigos, y mire, su nombre, sus apellidos, sus direcciones, hasta su número de teléfono. Ya me lees a la investigación para comprobarlo. Y ellos contestan siempre lo mismo. Como siempre contestan lo mismo, pues he traído una como ejemplo, porque es muy breve, no se cansan. Dicen, el órgano denunciante, el policía, se ha ratificado en los hechos que sirvieron de base para la administración del presente procedimiento y se relatan en la denuncia. Considerándose dicha ratificación, refuerzo probatorio de la denuncia, a tenor de lo previsto en el artículo 52 de la Ley de la Seguridad Ciudadana. Es decir, que en la práctica, este vicio que ya está en la legislación, se ha ampliado de tal manera que ya no es que uno tenga que probar su inocencia, es que no lo puede probar. Porque por esto te dicen, hay la declaración de un policía, no le admito la prueba. Punto. Y se acaba. Si quiere usted va a juicio. No le admito la prueba. Que tengo 22 testigos, que no le admito la prueba, porque dice el artículo 52, según yo opino, que si lo ratifica el policía, usted ya no tiene que probar nada. Es decir, de una presunción, que decimos en derecho, que admite prueba en contrario, a pesar de una presunción, jure sep di jure, que no admite prueba en contrario. En la práctica nos encontramos que esta situación, que la ley ya es grave, pues es absolutamente grave ya en la práctica, porque genera indefensión no en algunos de los casos, sino en todos y cada uno de los casos. Y se está dando en todas las resoluciones. Esto es en el ámbito administrativo. En el ámbito judicial no existe presunción de veracidad de los agentes. Lo digo porque todo el mundo piensa que existe también presunción de veracidad de los agentes. No existe presunción de veracidad. Esto es una cosa que ha quedado en el inconsciente colectivo. Pero es que yo, vamos, no tengo ninguna duda de por qué. Porque en la práctica, en la práctica es así. La ley dice que no, pero en la práctica la preferencia de las personas policiales, como hemos visto aquí, es común, es generalizada. La mayoría, la inmensa mayoría de los jueces no son objetivos y prefieren las declaraciones de las policías. En casos sobre todo en que las denuncias van contra las fuerzas de seguridad. En esos casos mucho más. La víctima no pinta nada y es el denunciante. No es en el caso que simplemente que sea un denunciado, que haya un atestado. No, no, cuando es denunciante no pintan nada. Y cuando es testigo, en muchísimos casos no pintan nada. Incluso cuando hay pruebas más objetivas y documentales, muchas veces no pintan nada. Y se archivan las actuaciones. Y cuando no se archivan, se llega a juicio, bueno, que ya es un logro, y en un porcentaje elevadísimo se absuelve. Elevadísimo, sin más, pero en la sentencia se ve. ¿Por qué? Porque la policía dice tal. Oiga, que este otro ha dicho lo contrario, y este otro, y este otro, y además... La policía ha dicho tal. Menos mal que en España hay una situación de derecho garantista y tenemos dos instancias. Entonces, claro, podemos apelar. Y podemos ir a la audiencia provincial, que ya son tres magistrados. Hombre, podrán ver las cosas. Pues es mentira, no hay segunda instancia. Hay una sola instancia cuando se trata de interpretaciones del juez sobre los testimonios. Cuando el juez está interpretando un testimonio, o incluso un informe pericial, la audiencia provincial no entra a valorar. No es que esté de acuerdo con el juez, es que ni entra a valorar. Y eso lo dice la jurisprudencia en numerosísimas ocasiones. De tal modo que a ver que apelamos, y por una cosa de estas, nos echan una bronca tremenda. Dicen, le tenemos dicho, señor letrado, ya en numerosas ocasiones, que en esto no entramos. Que es que, mire, el juez estaba allí en el juicio. Y el juez lo ha visto. Y ha visto un testigo, y ha visto a otro. Y ha creído más a uno. Pero es que es libre. Se llama principio de libre valoración de la prueba. Y que nosotros no entramos. Y se acabó. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos ahí. Todos nosotros, viendo un vídeo, no sé si quién miente y quién... Además, el juez que ha juzgado, seguro que tiene un criterio maravilloso para discernir quién dice la verdad y quién miente. No da luna. No tiene ni puta idea de psicología. Pero esto es así. Que sepáis que no hay segunda instancia. No se entra a valorar la interpretación de los jueces sobre los testimonios de las partes. Sean policías o no sean policías. Pero si son policías, más todavía. Ahora, muy brevemente, voy a decir cuatro situaciones más. Es que podríamos tirarnos de aquí la noche entera. Pero cuatro situaciones más que me parecen que pueden servir de ejemplo para ver cuál es la rutina y cuáles son estos vicios que hacen que pasen cosas como esta. Que estamos viendo. Primero, los obstáculos a la presentación de denuncias. Los obstáculos a la presentación de denuncias es que cuando alguien va a denunciar algo contra la policía en las comisarías, pues se le ponen toda clase de impedimentos. Comúnmente, para echarles para atrás. Diréis, hombre, que vaya al juego de guardia. Y que lo ponga allí. Sí, vale, pues irá al juego de guardia. Pero, ¿por qué no va a poder ir a la comisaría? ¿Y por qué se permite que siempre que se haga esto, el policía de turno ponga toda clase de impedimentos? Impedimentos, por ejemplo, como, oiga, ¿pero a quién quiere denunciar usted? Pues a los policías, tal, que en tal hora, en tal sitio. Pero dígame su nombre. Yo qué sé cómo se llaman. ¿Su número de identificación? No se ha identificado. No podemos hacer nada. Es que si no sabemos el nombre, como esas mil. Como esas mil. Pero lo que es peor, es que no solamente hay obstáculos para la presentación de denuncias, es que hay auténtica intimidación. Porque, y lo decimos los abogados, que tenemos que avisar, cuando estamos asistiendo a una persona que dice, por ejemplo, que ha sufrido malos tratos, ¿cómo sería? Dice, quiero denunciar. Y le decimos, vale. Pero que sepas que inmediatamente vas a tener tú una denuncia como poco por resistencia a la autoridad. Y que puede llegar a atentado contra la autoridad. Automáticamente. Esto es lo más común que hay. Y lo hacen, en primer lugar, porque así es una forma de coaccionarle para que no ponga la denuncia. Pero también, luego, para que tenga mucha más credibilidad su versión frente a la de la supuesta víctima. Pero sobre todo, sobre todo lo hacen porque así justifican los malos tratos que han hecho. Porque, claro, dicen, yo he usado de la fuerza. Pero es que no me tenía que defender, tenía que reducir a este energúmeno. Que antes no tenían nada. Pero de repente, claro, son cuatro o cinco policías, es uno, más cuatro testigos, y encima nos vienen con informes forenses. Forenses no, informes médicos. Hay que tener una luxación aquí en la... Y no se salvas, no te salvas. Y eso ocurre, y por eso no se denuncian. En muchísimas, muchísimas ocasiones, o se retiran las denuncias. O se retiran las denuncias. Falta de investigaciones independientes. En España, es curioso, porque no hay ninguna ley que impida que un servicio policial, un determinado servicio, no haya un cuerpo, un servicio, no pueda ser competente para investigar una denuncia o una investigación de un jurado de instrucción sobre miembros de ese servicio. Diré, bueno, es que es lógico. ¿Quién va a asignar a un servicio policial e investigar a sus compañeros? ¿Con el barán por otro servicio? No. Pues los jueces de instrucción dicen, no, no. No este mismo cuerpo, no. Este servicio... Claro, la investigación dice, hombre, que no, que no hizo nada. Buenísima persona. Que lo pongan, simplemente es poner una ley. No es competente. O que se cree un cuerpo para investigar, como hay en otros países. Un cuerpo... Aparte, tenemos en las películas americanas, ¿no? Como son... ¿Cómo se dice? Asuntos internos, ¿no? Asuntos internos. Aquí no es asuntos internos. Aquí ponen al mismo servicio a investigar a sus compañeros, que son amigos, que se conocen, etc. Solamente un cambio legislativo bien sencillo. Pruebas... Pruebas... Las pruebas... Bueno... Las pruebas que tiene una persona que está en estas situaciones como han estado estos chicos, pues son muy pocas. Porque... Estás metido en una comisaría, no tienes ningún amigo ahí al lado que te pueda... Son todo enemigos. Son todo policías. Y no tienes ninguna forma de probarlo. Solamente una que veremos después. Pero debiera haber otra forma. Que es que se instalen cámaras en las comisarías. De una santa vez. Que se instalen cámaras en las comisarías. ¿Por qué no se instalan cámaras? ¿A quién viola la intimidad? ¿Por qué no se instalan cámaras? Solamente es para usarlas en caso de que alguien ponga una denuncia. Oiga, ha pasado esto. Tiene un exceso. Se ve el vídeo y ya está. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué no? Miren, con los... Con los mozos de escuadra hubo una época C5... Un poco más. Miren, casi en la época esta que les pusieron ahí unas cámaras. Y bueno... Por todos los lados. Porque es el vuelvo más peligroso del reino. Pero aún así... Les cayeron de luces por todos los lados. Claro, las quitaron las cámaras. Ni zona neutra ni nada. Si no miraron ni zona neutra. Bueno, habría que ponerlas. Y sin zona neutra. Y en todas partes. No entiendo... Bueno, si entiendo por qué... Por qué no. La otra prueba que hay son los informes médicos. Porque claro, ya no tenemos testigos. Pero informes médicos sí que podemos... Porque además, si existe... Tienen la obligación los policías de llevarle al hospital o que, como ocurrió en este caso también, que les llevaron... Una vez la paliza salvaje que les dieron, les llevaron al hospital. Que allí encontraron a la otra chica casualmente y se dio todo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que tampoco en la legislación española, al contrario de... En todo el resto de... Por lo menos, de los países del contorno, no está previsto que el paciente pueda estar solo íntimamente con el médico. Está con los dos policías. Con las esposas. Con las esposas. Así. Y a ver quién es el guapo que cuando dice el médico ¿Qué te ha pasado? Con los dos maromos que te han llevado y que te van a volver a llevarle. Dice, que me han pegado. Que mire cómo tengo la espalda de moratones. Pues dice, que tengo ansiedad. Me he puesto nervioso. Y no se permite... O sea, hay algunos médicos, algunos, una minoría, pero si les hay que decir, salgan fuera. A los policías. Que no, no podemos, a ver si va a pasar algo, que salgan fuera. Pero muy pocos. La mayoría... Exactamente. Pero muchos no lo hacen. Tiene potestad el médico, pero le llega una potestad legal. No, no. Una ley que diga, ustedes se van. A no ser que sea una cosa de un riesgo tremendo o lo que sea. Oye, que el médico tendría que tener potestad para decir, ustedes se quedan. Pero no para decir, ustedes se van. La ley, lo normal tendría que ser, ustedes se van, salvo que el médico diga lo contrario. No, ustedes se quedan, salvo que el médico diga lo contrario y además, además, cuando dice lo contrario, se oponen, ponen toda clase de impedimentos, etc. Claro, sin prueba ninguna después. Sin prueba ninguna, porque, o con prueba a favor de la policía. Porque usted no fue al médico, si, si no tenía ninguna lesión. Si fue al hospital y usted no tenía ninguna lesión. Ya, pero cuando salí, he ido al hospital y mire todo lo que tengo. Eso se lo ha hecho después. Eso se lo ha hecho después. Claro. Claro. Porque, porque, cuando estaba allí y fue al médico, no tenía nada. Prueba, al revés, es una prueba, ya contraria, que tuviera ese informe. y la última, como usted también me ha dicho. Un momento, una vez, lo vuelvo a sacar. Lo vuelvo a sacar. Lo vuelvo a sacar, lo vuelvo a sacar el protocolo ese. Sí. Lo que pasa es que nosotros en la práctica, por lo menos nuestros clientes, nos dicen, nos llevaron allí, y has estado solo con el médico. No. Instrucciones nos han dado, pero si no se dice más, es leer un correo, y si no, todo queda igual. Esto no tendría, no tendría que quedar con un protocolo médico. Tendría que ser una ley, en la cual dijera, que los, eh, porque no es solamente para médicos, es una ley que proteja al detenido. Sí, sí, sí. Y es una ley para el detenido que diga, oiga, usted tiene derecho a hablar solo con el médico. Sí, sí, sí. Y luego que el protocolo fuera, que el médico pudiera decir que no. La parte de lesiones lo pone ahora como instrucciones. Sí, sí. Pues eso estaría, bien, natural y parcial, para que hicieran una ley con carácter general, de protección a los detenidos. Y lo único. Daniel, recordar otra cosa. Sí. Los números de identificación, de los policías, de la UIP, son una chapita en el pecho, de medio centímetro de altura, con unos números que parecen todos iguales, cuando lo miras a 50 centímetros. Si estás a un metro ya, eres incapaz de ver el número. Sí, sí. Ese es otro problema. Claro, además hay que pedírselo. Cuando todas las policías, o todas, o en otros países, los números van a la espalda, o en el pecho, y así de grandes. Claro. El otro día en Madrid, cuando estuvimos en el CIE de Aluche, la placa era, o sea, una plaquita, debajo de una insignia, con unos números, imposibles de leer. Imposibles de leer. Imposibles de identificar. Sí. Hay que pedirles la identificación. Pero, ¿qué pasa? Que ya en la textitura que estamos hablando, es un suicidio. O sea, encima le dices al policía, quiero que me digas su número. Lo más fácil que te pueda pasar, es que te lleves otra... Lo vas a ver borroso. Lo vas a ver borroso. Lo vas a ver borroso. Incluso... Porque, le estás poniendo en un riesgo, de que le peguen una paliza, pero más severa, claro. Y lo último, lo que quería hablar, es la no imposición de sanciones adecuadas, lo que ha dicho antes Mar. Es que, en este caso, están en la calle, casi siempre están en la calle. Es que caen multas, es que les ponen faltas. ¿Cuándo les condenan? Que es en muy rara ocasión. Hay casos con resultado muerte, resultado muerte, y al que más le cayó, no ingresó en prisión. Como eran, no sé si eran 15 meses, o menos de dos años, y no ingresó en prisión. Tres años, fuera de servicio, y luego volvió a ejercer, que es el caso, y luego hablará de más casos, Manolo, pero en Galdeano, el caso de Martínez Galdeano, aquel hombre que se... ¿Os acordáis verdad? En Roquetas del Mar, es un señor que fue a poner una denuncia, porque había tenido un enfrentamiento de tráfico. Parece que el hombre había tomado cocaína, algo así, un poco ya colocado, y ¿qué pasó? Que en vez de poner la denuncia, le detuvieron a él, y le dieron, le dieron, hombre, le dieron, además, aparte de los porrazos reglamentarios, que estaba expulsado, le dieron con el porrazo reglamentario, pero también con porras extensibles, no reglamentarias, y con las pistolas del estroshock, también, y se le cargaron, le mataron. Era exactamente... No, por vicioso. Sí, sí, además que el informe de forense decía que había relación entre la muerte y los hechos. 9 implicados, 9 implicados, 9 para reducirle y cascándole, 9, y de ellos, condenaron, lo tengo por aquí, mira, condenaron, 5 absueltos, de los 9, 2, una falta de lesiones, y una multa, pero multa que sea de las faltas, que le cubría 500 euros, no es que va, 300. El oficial al mando, Juan José Rivas, que fue el que más o menos en la cargo, fue declarado culpable, de un delito de atentado no grave, contra la integridad moral, moral, del fallecido. Es que era homosexual. Sí, y por eso le condenan, y porque luego fue por una falta de lesiones, de las lesiones, falta, que le mataron, falta, pero es que le condenan por integridad moral, que es eso, que le llamó homosexual, y fue condenado a 15 meses, y inhabilitación, 3 años, en plena inhabilitación, y volvió otra vez a la policía, y ahí estará, el hombre, haciendo estas cosas, y esto en muchos casos, esto genera claro, una impunidad, que les hace a ellos, pues encima, pues, sentirse absolutamente protegidos. Eso, pues bueno, no es lo mejor, para que no se den situaciones como las que hemos visto. Bueno, podemos hablar mucho tiempo más, pero bueno, esto es lo que yo quería decir. Yo quería preguntar a Darío, un poco tu valoración, o bueno, quizás si es que, entre lo que son los fiscales, y la normativa, es decir, en el caso en concreto, de Barcelona, bueno, hay un delito grave, hay un policía en coma, etcétera, etcétera, y bueno, enseguida, desde el primer momento, parece evidente, que, como mínimo, es dudoso, que a quien le quieran encalaguar el asunto, o razones políticas, lo haya hecho. Entonces, a pesar de todo, aunque no sé por qué me sorprendo, me sigo sorprendiendo, de que la fiscalía, no tenga ningún interés, ni nadie tampoco, en la policía, es decir, en encontrar a los responsables, los responsables, de que hayan, de que hayan hecho, es decir, de la tetraplegia, del policía, como, ¿no? Pero, en cualquier caso, aunque, no hay por qué esperar nada, de ciertos policías, o la mayoría, o muchos, etcétera, y de los dirigentes políticos, en muchos momentos, es decir, el Ministerio Público, es decir, simplemente, da el pase al asunto, y ya está, es decir, comienza, hay una cosa de la Guardia Urbana, el instructor lo lleva, y el fiscal, que tiene, estamos ante la imputación, de un delito grave, por tanto, el fiscal, lo que hace en otras circunstancias, que es, ni asistir al procedimiento, ¿no? En este caso, estoy convencido que han asistido, han tenido que ir, el fiscal se habrá unido a la acusación, etcétera, vamos, sé que se unió, etcétera. Bueno, hay que pensar, que los jueces y los fiscales, no son otra cosa, son personas, que no tienen porqué tener, ninguna cultura social, jurídica, jurídica, sí, pero, jurídica toda, jurídica toda, pero, son personas que han hecho una oposición, que, nunca les ha, muchos de ellos, a los administradores, les ha importado, nada de esto, y que ahora están ejerciendo, un puesto en la administración, bien, para la mayoría de ellos, en mi opinión, en mi opinión, les da igual, que hubieran cogido a ese, o a ese otro, o a ese otro, porque los culpables son todos, porque son todos, porque esos, anarquistas, son enemigos, todos, todos, eso es lo que piensan, estoy convencido de ello, eh, y de repente ellos hacen una oposición, y les dicen, a ver, el código penal de memoria, saben entero, luego a los dos años le cambian, ya no saben nada, tienen que volver a estudiar, es una pena, pero de cuestiones sociales, de cuestiones de la vida, pues, han vivido con su familia, se han dedicado a estudiar, y luego salen, lo que les interesa, es estar en su puestecito, con su salario, con los mínimos problemas, bien, desde el momento, que en muchos casos, cuando estás viendo, y estás viendo al pobre, acusado, y le estás viendo al juez, mirando el expediente siguiente, cuando le está declarando, le importa, no importa nada, en cuanto le ve, dice, puh, a este, a este se va a enterar, y ya está, si el forense dice que, claro, pero además es que cree, en la adjudicatura, estoy convencido, y hablo, generalizar siempre es injusto, sí, pero, en gran medida, la adjudicatura, y la fiscalía, toda esta serie, de chavales, son una banda de sinvergüenzas, un peligro social, y algunos con ganas, les aplicarían, el concepto nuevo, de organización terrorista, y, bien pegados, eso lo piensan muchos, si, pero, una, una, una solución, o sea, harían menos casos así, si en las oposiciones, se puede hacerles estudiar, el codiguito entero, y si tienen, test psicotécnicos, si viese, que, se ven, en muchos casos, de tráfico de drogas, que no distinguen heroína, de, de, de un porro, no distinguen, es que es droga, no distinguen, les da igual, o sea, tendrían que tener, un poco de apego, a, a la sociedad, por supuesto, si alguien es fascista, no le puedes hacer juez, aunque se sepa el código entero, porque mira como lo interpretan, y es que hay jueces fascistas, bueno, o es que el juez machista, y hay jueces machistas, y hasta juezas, que el otro día, aquella de, pero cerraste bien las piernas, eso es una jueza, bueno, pues entonces, quizá el problema está, en que haya, en que haya que, en que haya que, que hacer, unas exigencias distintas, a las simplemente memorísticas, a la hora de escoger, quienes pueden ser jueces, y quienes pueden ser fiscales, a la hora de valorarlo, eso estaría bien, pero el momento con lo que estamos, es esto, y yo creo que la mayoría, la mayoría, piensan que toda esta gente, todos, son el enemigo. De todas maneras, otra, otra, lucha, otra cosa que habría que, que meter, como, como reivindicación, es que, que se, que existieran asuntos internos, ¿no? Que existieran, órganos independientes, dentro de la estructura, encargados de, de hacer, las auditorías independientes. Sí. Nos conformamos, nos conformamos, nos conformamos, nos conformamos, con que no se pueda asignar, una investigación, al mismo servicio, que es investigado, con eso nos conformaríamos, porque ahora es posible, y se está haciendo. el postureo, el órgano, lo cual es probablemente con la